Kuala Lumpur, Malasia. ¡Hito! 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 ¿Cuánto tiempo sin verlos? ¿No me recuerdas? Soy yo, Takano. No te conozco, perdona. Yo me alegro de encontrarme a un antiguo compañero de clase. No te juras de mí. No te conozco. No te conozco. No te conozco. Fuimos juntos a clase. Ahora, yo trabajo en este restaurante. Soy yo, Takano. No puedo creer que no me recuerdes. Ahora, mi mujer y yo, estamos esperando nuestro quinto hijo. ¿Todavía juegas a béisbol? Eres muy buen estudiante. Si no hubiera sido por tus apuntes, me hubiera quedado sin título. No te conozco. No te conozco. No, no. 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 Un amigo me dijo una vez En este negocio, estás condenado a cargarte a algún conocido River Quine, Baila Piaz Hey, ¿qué quieres? River Quine, Baila River Quine, Baila Piaz River Quine, Baila piaz River Quine, Baila Piaz Mi nombre es Tak. Soy un asesino profesional. Me gusta el cine, especialmente las películas de acción. De alto o bajo presupuesto, extranjeras o nacionales. Siempre y cuando no sean aburridas y tengan ideas nuevas. Singapur. Por ejemplo, esa película de hace unos años. Un tipo recorre México con una funda de guitarra tiroteando a gente de un extremo a otro. No es de las mejores pelis, pero me gusta el estilo. No. 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 He arriesgado mi vida por esta mierda de dinero ¿Sabes qué? Un puñetero poli podría ganar mucho más en uno o dos meses El próximo te va a costar, Karu ¿Quién coño te crees que eres? Soy mucho mejor Tal y como llevo a cabo mis actuaciones, me merezco el doble que hoy O es más eficiente y experimentado, hace menos ruido que tú Así es como consigue los trabajos, y tú esa mierda de dinero Hay una película francesa, Alain Delon, no me acuerdo del título Pero hay una escena exactamente igual que esta Ve y consigue una copia Si te necesito, te llamaré Joder Estupendo ¿Le conocías? ¿A quién? Busan, Corea Al tipo de la estación de tren Éramos muy amigos en el colegio Mala suerte Fue una lástima que coincidiera contigo Una lástima Pero ya sabes, en este negocio estás condenado a cargarte a un conocido Ya nos veremos Eso espero Eso espero, y yo también Hong Kong Buenos días Buenos días Cerrado Abierto Me llamo Chin Soy de Taiwán Pero sé japonés Trabajo en un videoclub en Hong Kong Los clientes no saben de dónde soy realmente Pero importa En realidad, solo soy una chica más No tengo nada que me haga diferente Para mí, cada día es una rutina Cuando cierro el videoclub, sigo trabajando Chin He roto una botella de cerveza Recógela por mí Gracias ¿O no? Sí Ese es mi piso Al otro lado de la calle Pero vivo aquí Para un asesino es más seguro Gages del oficio Chin Va a mi piso tres veces por semana Para limpiarlo Es la segunda chica de la limpieza Que he tenido Malasia Pago a Chin a primeros de mes Quedamos en el mismo café Los dos somos tímidos Nunca tenemos mucho que decirnos el uno al otro Señora, no Me gustaría saber ¿Por qué me contrató a mí? ¿Había otros anuncios En el tablón? ¿Por qué yo? Y no otra cualquiera Yo no tenía experiencia ¿Qué le decidió A elegirme a mí? Fue por tu anuncio Tenía esas tiras Que se arrancan Con Tu número de teléfono Ahora lo entiendo Gracias Creo que me estaba confundiendo Era el anuncio Era el anuncio de Nancy El que tenía las tiras Solo que También arranqué El anuncio de Chin Porque dio la casualidad De que estaba justo a su lado Era el anuncio de Chin Era el anuncio de Chin Cuanto más huyas de la muerte Más te acercarás a ella ¿Cómo has conseguido esta dirección? ¿Cómo has conseguido esta dirección? ¿Cómo has conseguido esta dirección? Ese tipo de ahí es muy raro Gracias, espero que le gusten De veras Nunca había visto un tipo tan raro Hasta otro día Esta semana ha aparecido un tipo extraño Cada día lleva una máscara diferente Igual que esa película De Horebott El personaje principal Lleva máscaras de presidentes americanos Quisiera ver la cara Que hay debajo de la máscara Quizás sea guapo Un hombre con mucha seguridad En sí mismo Vayamos a ver una película El sábado Esta película ¿No la he alquilado ya? Pero no la he visto Me gusta el cine Y tengo ganas de ver esta película Pero me acabo de trasladar Y no tengo vídeo Entonces Si no tiene vídeo ¿Por qué viene cada día? Tranquila Solo alquilo películas Que ya he visto Me las he de memoria No te preocupes Tengo dinero para pagarlas Tengo un trabajo ¿Es un hombre de negocios? Soy asesino profesional ¿Asesino profesional? Eso es Asesino profesional ¿Es que está bromeando? Tokio, Japón Sospechamos que el que mató a su marido Es un asesino profesional Al que le vamos detrás hace ya tiempo Quizás su marido le conociera Según los testigos Se dirigió a él como a un conocido Quizás fuesen amigos Y el asesino no quería Que le reconociesen Pensamos que quizás Esa fue la única razón Por la que acabó con su vida Aunque usted quizás sepa algo Que pueda ayudarnos A aclarar lo sucedido ¿Cómo puede ser? Mi marido Señora Takano Necesitamos su ayuda Su total cooperación También Necesitamos Revisar las cosas de su marido Por favor, entiéndalo Encuentren al hombre Que ha hecho esto Por favor Te da que pensar, ¿verdad? La gente a la que conoces en tu vida Central de la Interpol Hong Kong Dios mío Esto Es demasiado ¿Dónde estás? Pásate por la tienda Los álamos Me encantan los trailers Son emocionantes Representan lo mejor Que tiene que ofrecer Una película Igual que cuando te mueras Y ves pasar la película De tu vida Incluso una película mala Puede tener un buen trailer Nuestras vidas Deberían ser así de emocionantes ¿No opinas lo mismo? Solo se viene una vez Toda la tienda Bienvenidos. ¿Tienen reserva? Por aquí. ¿Qué ocurre? ¿No te gusta este sitio? Adelante. ¿Qué van a tomar? Ella un café con leche con hielo. Yo tomaré un té helado al limón. ¿No te he preguntado si eres japonés? No, soy chino. Yo tampoco lo soy. A ver, eres de Taiwán. Lo percibo, ¿a que sí? ¿Por qué quieres parecer de aquí? Voy a matar a un tipo japonés. Primero quiero hacerme amigo suyo. Es mejor que crea que somos paisanos. Lo tendré más fácil, mucho más fácil, para acercarme a él. Esta jeringuilla contiene veneno. Verás, sumerges unos cigarrillos en el agua. Los dejas reposar tres o cuatro horas. Después lo cueras y lo que queda es nicotina. ¿Esta es tu arma? Así es. Sí. Eres preciosa. Tu cabello es suave. Tocarlo me gusta. ¿Me recuerdas a Emma en Crying Freeman? Una chica disqueta. Que se convierte en una mujer sexy cuando conoce a un asesino. Créeme, eso puede pasarte a ti. No me tomes el pelo. Casi me creo que eres un asesino. Dame quince minutos. Tengo que matar a alguien. Ahora vuelvo. La chica disqueta. Tengo que matar a alguien. Te準備a HolНет. 기들 a la cualquier manera. Tengo que matar a alguien. 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 ¡Oye! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No sabes que la nicotina puede matarte? Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿Estás pidiendo mi opinión? ¿No? La última vez, ¿no? ¿No? ¿Estás observando? Ese es tu objetivo. No te preocupes. No muevas el codo. Tranquila. Vamos. Vamos. Está bien, yo te ayudaré. ¿Vale? ¿Vale? Tranquilo. ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás bien? ¿No? 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 Los hombres nunca están en casa. No es eso. No es eso. No es eso. Es como si nunca hubiera vivido ahí. Parece vacío. Parece vacío. Una vez, puse un Snoopy en su mesa. Ya sabes, uno de esos muñequitos. Quería darle un poco de vida a ese sitio. A ver si se fijaba. Ni caso. Ahora, cada vez que va de viaje, trae Snoopies de diferentes países. ¿Será que le gustas? Quiero enseñarte algo. Cada vez que trae un nuevo Snoopy, leo las noticias de ese país. Para ver si ha habido muertos o asesinatos. Mira. Este es el último. Creo que el piso es una tapadera para despistar. Las cosas están desordenadas cuando llego. Como si alguien hubiera estado. Pero el desorden siempre parece hecho a propósito. ¿Cómo empezaste a trabajar para él? Puse un anuncio en el tablón de un supermercado. Me contrató. Dijo que lo que le llamó la atención fueron las tiras que se arrancaban del anuncio. Pero el mío no tenía tiras. Me confundió con la otra chica. La chica a la que sustituí. Desapareció sin dejar rastro. Él me dijo que un día ya no volvió más. Después de que yo empezara, la policía vino y preguntó por su desaparición. A veces tengo la sensación... Noto como si me estuviera observando. A menudo me cambio cerca de las ventanas. Quizá esté mirando. No sé, es algo extraño. Tengo la sensación de que está... Hasta ahí. Me quedo la sensación de la palka de las ventanas. No sé, estoy borroλη. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A las almas de los justos descansarán en paz. Sí, hermanos. A nuestra querida madre. Ellos alcanzarán la gloria para toda la eternidad. Las almas de los justos que mueran con aflicción necesitarán de nuestras oraciones para alcanzar el descanso eterno. Las almas de los justos descansarán en paz. 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 Sí, es por la paga. No es eso. He conocido a alguien. Es un amigo. Ahora él me necesita. Está bien. Está bien. Gracias. ¿Podrás encontrar una sustituta en dos semanas? Siento perderte. Sí, hola. ¿Tienes el Chinese Daily y el Morning Post? Sí, espera. Busca en el Chinese Daily y la C5 y en el Morning Post la F6. Hay un anuncio arriba de todo, a la derecha en el Daily. Ya lo tengo. ¿Ves el anuncio en la esquina derecha del post? Acuérdate. Así es como la organización contacta conmigo. Primero lee la cuarta palabra de cada frase. Intercala los dos anuncios. Empieza por el Daily. Mañana, a las 15 horas, Singapur, estación O. Trabar. Bien, aprendes rápido. Oye. Oye. Me están tendiendo una trampa. Nunca me dan un trabajo con tan poca antelación. ¿Dónde estás? Tú eres alguien. Alguien al que ya he visto antes. Perdón, ¿libros sobre los Juegos Olímpicos? Use la función Buscar en cualquiera de nuestros ordenadores. Gracias. Buscaremos todos los que empiecen con la palabra Juegos. Juegos Olímpicos 1984. Consultando. Aplausos. 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 Quédate aquí. ¡Comienza el espectáculo! Outram Park, Singapur. Emergencias de la policía. ¿En qué puedo ayudarle? No te des la vuelta. Supongo que hoy es tu día de suerte. Tienes a un listillo vigilándote. Va de negro. Eh, ¿tienes fuego? Claro. ¡Policía! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Vámonos! 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 La historia se repite. El chino, Lok Takwa, cae igual que su hermano, Lok Kangwa, en 1984. ¡Vámonos! Ahí se ha dicho sin armas. ¡Vámonos! 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 Ahí se ha dicho sin armas. He hecho el trabajo. Quiero el dinero. Yo acabo el trabajo, aunque sea una trampa. Tienes agallas, amigo, pero no cerebro. Obviamente no ves bastantes películas. Si lo hicieras, sabrías que cuando una organización traiciona a un asesino, éste se venga siempre de los que le han engañado. Aunque mueran al intento. ¡He preguntado por ahí intentando encontrar esa puta película de la que me hablaste! ¡Nadie ha oído hablar de ella! ¡Vas a apagármelas! Basta, ya está bien. ¿De qué te ríes, cabrón? ¡No! 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 China ganó su primera medalla de oro en tiro libre en 1984. Lok Gangwa era el líder, pero en la última ronda le dio un colapso, como le pasó a Lok Takwa en 1992. Su compañero de equipo, Hui Hongfong, ganó la primera medalla de oro para China. Tengo un buen jefe. Cuando me da un trabajo, se ocupa de todo. Yo solo ejecuto. Makao. 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 ¡Gracias! 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 ¡Apártate de ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos demasiado cerca. Cualquier disparo que hagamos pasará primero a través de ella, pero no creo que... Ella no tiene nada que ver. ¿Por qué dudas? Mataste a tu compañero de clase. Y contrataste a una chica de la limpieza para que muriera por ti. ¿Por qué ahora es diferente? No me harás creer que tienes escrúpulos. Dispararemos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿A qué esperas? No te mereces el título de número uno. Dos horas después, me di cuenta de que mi jefe me había traicionado. Mi objetivo era un miembro de la organización. Nunca me fío de nadie. Eso incluye a mi jefe. Le había dado mi dirección falsa. Pero hoy es lunes. Chin va a ir a limpiar el piso. Quiero que cumplas unas normas. Cuando llegue un fax, colócalo en el panel de cristal y no contestes al teléfono. Eso es todo. Dime que lo harás. Chicos de ajuda. Chicos debajas. Un señor Otis. Se время de desistuprabile. En tres, en tres. Vero, voy a ir. I sé que. Pa пер吉 Rug. Deja una escala. ¡Fel��, cinco, seis, cinco... ¡Suscríbete! ¡Salgamos de aquí! ¿Cómo es que no le has dado? No es una pistola, de verdad. Corre hacia la salida. Cuando cuente está tres. Uno, dos, tres. Lo siento. Soy un asesino profesional. ¿Sabes el edificio que hay enfrente de mi piso? Uno, cero, cero, seis. Ve allí. Espérame. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tak es mi hermano. ¿Tú eres Long Gangwa? Así es. Estuve a punto de ganar la primera medalla de oro de tiro para China. Pero las circunstancias hicieron que perdiera en el último momento. ¿Vas a usar tu pistola hoy? ¿Por qué lo preguntas? Tú eres el mejor ahora. Yo ya pertenezco al pasado. Aunque todavía sé disparar. Lo sabes tan bien como yo. ¿No es así? En este negocio estás condenado a cargarte a algún conocido. No debías haberle atendido una trapa. No te honraré. No te metas en mis asuntos. ¿Señor? El piso está a nombre de una compañía comercial llamada Ashki. El inquilino que consta es un tipo llamado Ito Hiroshi. Adivina. Hay un tal Ito en la lista de compañeros de clase de Takano. ¿Crees que volverá? Es nuestra única posibilidad. Vaya, solo falta uno. El Snoopy de Hong Kong. Si no, tendría toda la colección. Tienes que tomártelo con más calma. O no lo aguantarás. Han cambiado las ventanas. No hay ninguna cortina. Qué raro, porque así casi se puede ver todo el piso. ¿Quién querría reorganizar su piso de esta manera? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Señorita Chin, por favor, ponga los faxes en el cristal y asegúrese de que no se superponen. Gracias o no. Escuchadme todos. El sospechoso está en el edificio. Chicos, quiero que os separéis en tres grupos. Marco, coja un equipo y vigila las alitas. Ahora bajo. Casi todos los inquilinos se han mudado. Dale la lista, Mike. Policía, ¡abra! Si vienes conmigo, toda tu vida va a cambiar. Puedo usar esto. Puedo usar esto. Ahora bajo. Casi todos estos días. ¡Suscríbete! 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 Espera mis órdenes. Sí, señor. Sí, señor. ¡Tira el arma! ¡Tira el arma! ¡Tira el arma! ¡Moveos! 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 ¡Vamos! ¡Apartaos! ¡Moveos! 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 De pronto, todo dio un giro. Sí. ¿Es usted el señor Albert Lee? Sí. Siento molestarle. Soy amiga de Tuck. Tuck me envía para ayudarle. Espere, espere. Más información www.sus.com Gracias. Gracias. En la tumba de otra persona. ¿La mataste? Contéstame. No pude salvarla. Tengo algo que contarte. La conocía. No éramos muy íntimas, pero era la única amiga que tenía en Hong Kong. Nancy estaba tan llena de vida. Era muy divertida. Venía al videoclub y pasábamos muy buenos ratos juntas. A menudo me decía que sospechaba que tú eras un asesino. De repente un día desapareció. Lo supe cuando vino la policía a interrogarme. Me preguntaron si tenía idea de dónde podía estar y otras muchas cosas sobre ella. Les dije que yo no era de Hong Kong. Entonces puse un anuncio en el mismo lugar que Nancy había puesto el suyo. Quería trabajar para ti. Me gustan las emociones fuertes. Lo siento. Tranquila. Al poco tiempo de trabajar para ti tuve la seguridad de que eras un asesino. Cada vez que te reservaba billetes de avión estaba pendiente de las noticias, de los sitios a donde ibas. Recortaba todos los artículos sobre asesinatos. Y te podías sentir al otro lado de la calle. Durante dos años. Nunca. Te acercaste a mí. ¿Por qué al fin te decidiste hacerlo? Suéltame. Déjame acabar. He conocido a otra persona. ¿Eres tan diferente? Puedo hablar con él. Es real, no como tú. Me cuida. Está pendiente de mí. Sabe tratarme. Está a mi lado. No sé si puedes entenderlo. ¿Es tarde para mí? ¿Le quieres? No estoy segura. Estoy pensando en retirarme. En buscar un lugar donde vivir en paz. Ven conmigo. Tak. Nos encontrará. ¿Quieres que lo haga? Dijo que el trabajo... ¿Qué más? Le gustaría que le dieran. Sería el de matarte a ti. Resolveré esto con él. No. Encuentra a Aho. Mátalo. ¿En qué puedo ayudarla? Quisiera poner un anuncio. Ábrelo. No llores. Este es de mi parte. No llores. ¿Hablas japonés? Tardé cinco años en aprenderlo... ...para poder hablarlo contigo. Pero resulta que a ti no te gusta hablar. Qué ironía. Brindemos. Contá a Kaji. La cosa se empezó a animar. Hijo. Hijo de puta. De... Hijo. Puta. Puta. De puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Kili. 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 Más deprisa. Kili. 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 Pasamos un buen rato. Sin darnos cuenta, se hicieron las once de la noche. ¿Es la hora? Es la hora. Ahora vuelvo. Espérame. ¿Te gustan los videojuegos? Sí. ¿Has jugado alguna vez al Metal Slug? ¿Puedo pasarme la noche jugando con solo una moneda? Bien. No sebas porque su Connecto está sabida. Es laión más. Me lo tengo. ¿Me lo conseguí? ¿No? 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós. 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 Adiós.